¿Qué es la importancia de la consulta previa? Las consultas previas se están haciendo especialmente en los últimos años, hemos tenido todo un proceso de aprendizaje alrededor de la consulta previa, hemos encontrado consultas previas que han sido realizadas de manera muy desafortunada pero también hemos encontrado otras que han sido muy interesantes, donde la comunidad ha tenido la oportunidad de pronunciarse sobre los proyectos, de conocerlos, establecer cuáles son sus conveniencias y por supuesto también en medio de todo dar elementos para hacer bien. El país a través de la participación un mejor proceso es decir que un caso de éxito de la consulta previa tiene que ver con la ley de víctimas y restitución de tierras en materia legislativa, un proceso que se hizo donde el diálogo se dio tú a tú porque encontramos comunidades que tenían muy claros cuáles eran sus conflictos, cómo habían sido afectados, cuáles eran sus necesidades, cómo era el tema de reparación, etc. Y tenemos en materia ambiental por ejemplo el caso del proyecto Gepirachi que tuvo un proceso de consulta que fue muy interesante, que se tuvo en cuenta las comunidades, desafortunadamente ese proceso que fue muy importante en su realización después tuvo inconvenientes en el tema de la implementación de los acuerdos. Urra ha sido prácticamente una catástrofe que hemos tenido en el país, una consulta previa muy mal elaborada y otro caso muy representativo es el caso de los Hugo, que no obstante haber pasado hace 20 años sigue pendiente ese conflicto sin resolver de fondo. Y a eso debemos que tantos años después todavía los pueblos indígenas siguen demandando, siguen demandando por el respeto de su territorio, por el respeto de sus derechos y por supuesto por el respeto de sus culturas. El Estado tiene que prepararse para el tema de consulta previa, encontramos por ejemplo que hay alcaldes que no entienden de estos derechos, encontramos que hay funcionarios que están muy interesados en hacer procesos que son muy rápidos, que no atienden a las visiones que tienen los pueblos y tenemos además en el Estado la necesidad de garantizar dichos derechos. Tenemos unas empresas que deben entender que el problema no es de dinero, que el problema es de derechos, que la consulta previa debe verse desde los derechos y por supuesto también tenemos problemas dentro de las comunidades. Esos problemas dentro de las comunidades, en algunas encontramos que hay unas que tienen muy claro que es la consulta previa y hacia donde va la consulta previa, hay otras que esperan que se resuelva la deuda histórica que tenemos con ellos desde hace más de 500 años y ese no es el instrumento para ellos. Entonces tenemos un proceso muy interesante que hay que hacer de pedagogía para entender que es la consulta y hacia donde vamos. Y para eso hay que fortalecer el Estado en materia de consulta previa, hay que fortalecer las organizaciones en materia de consulta previa y también establecer con las empresas qué es la consulta previa, cuáles son los derechos que pueden verse vulnerados para que podamos hacer procesos transparentes, idóneos, que nos permitan avanzar de la consulta previa hacia el consentimiento y hacia el logro de la paz en Colombia.